El juguete le da una ocasión. Sangüesa, largo para el chupete. Se va metiendo en el área, Suazo. ¡Uy! Suazo, y al cuarto, Suazo. Suazo, y al cuarto, Suazo, y al cuarto. Aquí enfrenta el chupete con la voz en 32 minutos del segundo tiempo. Se levanta, y al cuarto. Se levanta, y al cuarto, y al cuarto, y al cuarto. El chupete, y al cuarto, y al cuarto, y al cuarto. El chupete, y me parece que tiene sus días contados en Colo Colo, claro. Las grúas, las grúas apuntan al chupete, 4-1. El chupete otra vez. ¿Qué más se puede decir de un Humberto Suazo que, segundo a segundo, partido a partido, sigue creciendo en cuanto a calidad, en cuanto a jerarquía, en cuanto a marcar situaciones. Aquí la aguanta muy bien la pelota, que tiene mucha capacidad, mucha fuerza, mucha inteligencia. Lo ve de rebajo, le mete el cuerpo, lo deja que lo anticipo. Intenta, como un lugar, a ver Roja, y está en la pelota. Después, se levanta. Ve donde está posicionado Miguel Pinto. Y manda su brazo impresionante. Un golazo de Colo Colo, que por espacio, es fatal. Ya lo veió gimnasia, y no me la cuenta. Lo vivió en la Universidad de Chile. Un festival de gol fútbol. Está hablando de Colo Colo. Este se levanta. Y un golpe de corte para que no pase desapercibida. La habilitación de Cengueza, que ha hecho un partido redondo. Él viniendo de la base, apoyando. Metió un pase profundo para que Suazo anotara el cuarto. Y la dobleta. Para. Salud. Segundo de la banda. Se levanta un autóct hiking. Excelagonia.